Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó los animales y las plantas y los árboles, nos dio una gran responsabilidad a los seres humanos, a su creación. En aquel entonces, a Adán y a Eva también. Y podríamos decir hoy en día que eso no nos lo dio a nosotros, que era la responsabilidad de ellos. Es evadir algo que Dios nos mandó a hacer. Y ahí en Génesis capítulo 1 podemos ver el fundamento de esto que le estoy compartiendo. Pero hay otras citas bíblicas, como primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, donde Dios está esperando que nos mostremos como buenos administradores. En esa porción habla de la gracia, pero también lo enfoca hacia lo que son los regalos, lo que Dios nos ha dado. O sea, la tierra y todo lo que hay a nuestro alrededor, Dios lo puso en nuestras manos para que lo disfrutemos, para que podamos subsistir a través de ello y también para que lo podamos disfrutar como parte de la creación que Él hizo. Para muchos no es importante el cuidado de la naturaleza, pero no es si me gusta o no me gusta, si me atrae o no me atrae, si me importa o no me importa. Lo que Dios está diciendo es de que no solamente debo de buscar las cosas que a mí me gustan o a mí me convienen, no solamente buscar mi propio bien, sino el de los demás. Y debemos de cuidar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, como es el medio ambiente, con el propósito de poder obedecer lo que Dios nos manda. Para mí significa el concepto de ser un buen administrador de la tierra, el poder echar mano de todos los recursos que tengo a mi alcance, para poder hacer algo y que pueda ser un factor de cambio, de ayuda, de protección, con respecto a todo lo que es la conservación de la tierra. Realmente en estos tiempos vemos que la contaminación ha aumentado, hay poco cuidado por parte de nosotros, de la población en general, por ser buenos administradores del cuidado de la tierra. Para mí es importante porque tenemos que dejar un legado para las futuras generaciones. Necesitamos dejar para aquellos que son niños en este momento una enseñanza respecto a cómo ellos también deben de administrar la tierra. Creo que es muy importante que podamos empezar a tomar acciones para el cuidado de las tierras y del cambio climático. La manera en que nosotros modelemos nuestras acciones por mejorar el medio ambiente en nuestra comunidad va a ser un ejemplo que la gente va a querer imitar. Para esto necesitamos involucrarnos. Creo que hemos sido pasivos en lo que respecta a la conservación del medio ambiente. Se necesita motivar a las autoridades el poder promover iniciativas de ley para la protección de diferentes especies, tanto en la fauna marina, la fauna animal, en los bosques. Es muy importante que tomemos acción en estos tiempos para poder atender estos cuidados. Gracias. Gracias. Gracias.